En un rincón de mi cueva lo haré, y siempre que miro dentro de él me sorprendo. Hago siempre cosas nuevas, noticias, rarezas. Es el baúl sin fondo de la voz silenciosa. Un día más os recuerdo que un mundo sin cultura es un mundo improductivo, y por eso, cada día en este momento de la voz silenciosa, añadimos una nueva palabra a nuestro diccionario particular, para conocerla, o para recordarla. Definición de boda, de la web definición.de La etimología de boda nos remite al latín bota, que es el plural de votum, término que puede traducirse como voto. Una boda es un ritual que permite que dos personas contraigan matrimonio. También se llama boda a los festejos que se llevan a cabo para celebrar la ceremonia en cuestión. Por ejemplo, mañana es la boda de Martina y aún no sé qué voy a ponerme. O este otro, mi novio me propuso casamiento hace un mes, y desde entonces estamos organizando todos los detalles de la boda. Y uno más, la boda fue fastuosa, hubo más de mil invitados. La boda marca el inicio de la relación matrimonial. Puede tratarse de un acto religioso y o civil, de acuerdo con la decisión de la pareja. A nivel general, puede decirse que en una boda dos personas manifiestan su intención de contraer matrimonio, ante una autoridad que se encarga de concretar la unión. En una boda católica, por citar un caso, contraen matrimonio un hombre y una mujer, quienes deben cumplir con ciertos pasos antes de que un sacerdote declare que el lazo queda establecido. Las bodas civiles, en cambio, se llevan a cabo ante un juez u otra autoridad estatal. En este último caso, según la legislación, pueden casarse dos hombres o dos mujeres. Dada la importancia que una boda tiene a nivel sentimental y legal, lo habitual es que los novios quieran celebrarla con sus seres queridos mediante una ceremonia, un banquete y una fiesta en la que no falte de nada. Por ese motivo, la organización debe ser minuciosa y tiene que comenzar meses antes para que todo salga perfecto. En concreto, lo habitual es que se sigan una serie de recomendaciones para preparar una boda tales como estas. Elegir la fecha y el lugar donde contraer matrimonio, con suficiente antelación, especialmente si el lugar de la ceremonia es muy demandado por las parejas que desean casarse. Iniciar los trámites que son necesarios a cometer para que la unión tenga efecto a nivel legal. Preparar una lista con el número de invitados y ampliar o reducir esa en base al presupuesto con el que se cuente. Presupuesto que también deberá ser el encargado de sufragar todos los gastos de la ceremonia, el banquete, la fiesta e incluso lo que es la luna de miel. Si no se cuenta con demasiado tiempo para preparar la boda o si se siente uno muy perdido, siempre puede confiar en un profesional o un wedding planner. Encontrar el lugar perfecto para el banquete y la posterior fiesta. Debe tener capacidad para albergar a todos los invitados, debe tener experiencia en la organización de enlaces y debe ofrecer, entre otras cosas, unos menús exquisitos que enamoren a todos. Detalles importantes de la ceremonia en sí son las alianzas, la decoración, la música que sonará. Existen diversas tradiciones vinculadas a las bodas. Es habitual que la mujer vista de blanco y que los integrantes de la pareja intercambien anillos, alianzas. Tras la ceremonia y la fiesta, los flamantes esposos pueden disfrutar la noche de bodas, la primera noche que pasan juntos como matrimonio, y luego es frecuente que salgan de luna de miel, unas breves vacaciones a modo de celebración. Y mañana, pues más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!